Hola, muy buenas a todos, estamos de vuelta en Minecraft, soy Colduis y os doy la bienvenida de vuelta a The Dropper. Hemos estado aquí jugando un rato, esto es el episodio 2, lo dejamos justo por aquí y... ¡Uh! Cuánta cosa, yo quiero, 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 quiero. Bueno, me lo quedo todo. Pero me lo veo aquí. No soy tanto. ¿Qué pasa? Vale, los palos, los palos en verdad da igual y la madera también. Esto, esto es lo que me está molando a mí, las... Las pócimas. Opción de visión nocturna y opción de curación. ¡Uh! Vemos. Nos llevamos un poco también esto, no sé, no sé para qué es, pero... Yo por si acaso me lo... Ah, no, por ahí no. Yo por si acaso me lo quedo. Nivel 9. Paso a paso, paso a paso. Anda, mira, me han puesto... Me han puesto, por dios. Intenta aterrizar... En la... En la red. Anda, mira, es una... Si os fijáis es como... Está todo al revés. Ah, mira, ahí, ahí. 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 Ah, bueno, al menos no pierdo el inventario. Eso está bien. Nada. Que no atino. Joder. Perdón, perdón. Sí. Dejame salir un poco el arma. En vez de intentar aterrizar en eso, vamos a aterrizar directamente en este de aquí que parece... ¡Apa! Seguro. Madre mía, ahora para salir de aquí... Tened por seguro que esto va a pasar a cámara rápida porque si no os podéis morir mientras yo salgo de... De la telaraña esta. Vale, venga, venga, venga. ¡Épale! Por aquí. Paso a paso. Vamos a acercarnos, vamos a ver qué es eso. En eso azul... ¿Es agua aquello azul o cómo está la cosa? O por... Justo el agujero este. Por ahí. Yo qué sé, yo me tiro y... Que me mate. ¡No! Desde aquí arriba, no, por favor. Otra vez, no. Vale, venga. ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! Muy hábil, me la he tomado. Venga, quiero salir de aquí... Ya está. Y si, pero vamos a bajar por aquí. Creo que sí. A lo mejor también. O a lo menos... No. Pues por aquí no tiene pinta. No, no sobrevivimos. No sobrevivimos. Vamos a esta opción. Por aquí está claro que no. Vale, perfecto. Lo hemos hilado a la perfección. Desde aquí, paso a paso. Hilipollos. ¡Ah! A lo mejor es... Así. Tenemos que ir dando golpecito a golpecito. Mientras bajamos. Intentando no... Intentando no hacernos mucha pupa. Ah, mira. Ahí hay un... Esto de agua al grifo. Esto... Nos da dos corazones más. Así que vamos a comerlo. ¡Hopo! Y lo que nos duren estos dos corazones extra. Vale. ¡Ajá! Ya le pillo el truco. Venga. Ya casi estamos abajo. Mira, ahí está la puerta para salir. ¡Bien! Espero que... El cofre no estuviera... Por ahí arriba. Porque... Que paso de volver. Así de claro. Podría estar por aquí el cofre, ¿no? En plan... Simpático. Facilón. Creo que sé. Sí. Sí. Perfecto. Gracias. Algunos pensáis que parece que me lo he jugado antes. Pero no. Es la primera vez que me lo juego. No sé. Parece que... Una tostadora. ¡Qué maja! Parece que tengo un sexto sentido para detectar los cofres con diamantes. Si me viene de feed the beast. Bueno. Vamos a ver qué nos espera en el siguiente nivel. Aquí tenemos todo esto. Y sabiendo que el inventario no lo perdemos, vamos a llevar siempre todo esto encima. Y me vais a dejar un segundito y... Pequeño espacio publicitario y volvemos. Vale. Ya estamos de vuelta. El nivel 10. Rail. A ver. Le damos. 10 niveles. 18 muertes. Esperemos que no sean más. Vaya más. Hacer esto. No. Abre. Ábrete ese sésamo. Quiero ver lo que hay. Joder. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Uf! Cómate esto. ¡Agua! ¡Ahí hay agua! ¡Ahí hay agua! Vale. Ya sabemos que más o menos por ahí hay que tirar. Y que hay que intentar no caer en... En lo que sea que sea eso. No sé lo que es. A ver. Por aquí. Por aquí había agua. Por aquí había agua. Otra vez. ¡Jope! Me cago en la leche. Me paso. Me paso a dos pueblos. Menos, menos, menos. ¡Agua! ¡Uf! ¡Perfecto! ¡Qué fácil! Entre comillas, por supuesto. Vale. Y ahora mi pregunta es... ¿Dónde está el cofre? Por aquí me ha dejado subir. ¿Medias puertas? ¿Qué es esto? ¡Qué invento del diablo! ¡Mas no mames! ¿Qué mierda es esta? ¿Y el cofre? ¡Y mi cofre! ¡Quiero mi cofre! ¿Raíl? ¡Ah! Es que si lo ves así se supone que es un tren. ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! Sí, seguro. Un tren y dos también. Vale, guardamos. A ver, ¿qué es esto? ¡Infierno! Claro, me encanta. Me encanta el infierno. Voy a dar el botón, pero no va. Bueno. Bueno, bueno, bueno. A ver. Voy a dar el botón. Y ver que... ¡Ope! Vale. No sé menos por aquí. Nos tenemos que tirar y... ¡Para abajo! ¡Oh, oh, oh! ¡Agua, agua! ¡Oh! Gracias por aparecer tarde. ¡Maldito! Sí, igual es de un mentufal. ¡Ja, ja! Vale. Pues para abajo, che. ¡Waa! ¡Yem! ¡Sí! ¡Ey! No me he dado tiempo. ¡Épale! ¡Por allí! ¡Por acá! ¡Balabín! ¡Balabán! A ver. Yo creo que... Vamos a empezar a hacer las cosas bien. Esto habría que tirarse por donde caiga el centro. Del asunto. ¿Vale? Parece que es algo más por aquí. Voy a hacer... Movimiento más suave. A ver. Sí, va a ser por este. Que es más central. Va a doler menos, yo creo. Voy a hacer... ¡Ey! 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 ¡Joder! Bueno, ya hemos cogido que por aquí se cae, ¿no? Vale. Vamos a caer por aquí. Que es más fácil moverse. Por los demás sitios... Hay que moverse demasiado. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me mato, me mato, me mato, me mato, me mato! ¡Joder! Me fastidia mucho que esté cargando mal. A ver. Opciones, video settings. Gráficos rápido, claro. Eso no lo he cambiado antes. No sé por qué, pero me lo tomo esto. ¡Epa, le! Sí, pues de rápido... Nada, ¿eh? De rápido nada. Ni las gracias. Vale, vale. ¡Si es que no se carga! Veintiocho muertes, ¿tú te crees? Esto es imposible. Va a ser todo el capítulo aquí. Haciendo el canelo. Ahí se ve agua. ¡Al agua! Señor, dame paciencia. Sí, 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 sí. ¿Me ha dado el fuego? ¿En serio me he quemado mientras caía? Vaya. Vale. Yo creo... Lo veo más fácil así. Tirarme así. ¿Ves? Eso es eso. Ufff. A ver. Estás tranquilos, ¿eh? Que yo sé hacerlo. Yo sé hacerlo. Sé hacerlo, pero parece que no me da la gana hacerlo. En medio. En medio. Desgraciado. Se lo ha pasado bien haciendo el mapa al tío este, ¿eh? Se ha quedado a gusto. Venga ya, hombre. Claro que sí. Cofre. Mío. Vale. Jolín, jolín, jolín. Vaya. Bueno, 32 muertes no está mal para ir por el nivel 11. Venga, ¿eh? Que te abres y tal. Bueno, que lagazo. Bueno, perdonad por los pequeños fallos técnicos, pero ya estamos de vuelta y parece ser que funciona. Así que vamos al nivel 12. Muerte. ¡Claro! ¡Qué gran consuelo! ¡Vale! Tira para abajo. ¿Ah? Pues no ha sido... No ha sido tan grave, ¿no? Vamos a tomarnos una poción de visión nocturna y a ver qué pasa. ¿Qué es esto? ¿Dónde voy? ¿Dónde tengo que bajar? Esto está un poco así, ¿cierto? ¡Anda! Por ahí, ¿no? Pues yo voy a bajar por aquí. ¡Hala! ¿Qué te parecido? Poco a poco. Tampoco hay que... Es moñarse así a la primera. Teniendo además las... Las manzanitas, ¿está? ¡Jome! ¡Vale! ¡Júpate! En ningún momento dice que tengamos que caer en... ¡Anda! Vamos a ver un esqueleto. Sí, tiene pinta... Le veo cara de esqueleto a esto, pero... De lo que no le veo cara es de una caída suave. A ver si por aquí, por el lateral, podemos caer mejor. Ajá. Vale. Yo creo que si caemos... Ahí no nos matamos. Dos cojones más. Eso es. Caemos aquí. No nos matamos. Muy bien. No hay que morir. Así. Y el comienzo de manzanas, de estas que nos regeneran. Que nos interesan. No digas que ese es el símbolo de Hitman. ¡Epa! Oh, no hay más. Vale. Por los pelánganos. Por los pelánganos. Anda, mira, hay agua ya. Allá abajo. Yo creo que llegamos, ¿no? Al agua. ¡Epa! Mira. Pociones de velocidad. Toma ya. Eso también me gusta. Mira. Ostras, Pedrín. Eso es que nos vamos a... A limpiarnos. Mira. Sí, son como... Llamas. Y eso... Un esquelético. Curioso. Curioso. Bueno, vamos a ordenarnos las cosas. Poción de velocidad. Salud instantánea. Y visión nocturna. Así que nos vamos a tomar una de velocidad. Y nos vamos a ir a toda leche. Hop. TP. Sí. Claro que tengo. Hola, esqueleto. Madre mía. Qué yuyu de caída. ¿Qué dice? No hay checkpoint. Asegúrate de dormir. Asegúrate de dormir. Pero ¿dónde duermo? Condenado. Si no hay ca... ¿Qué es esto? Madre mía. No hay ca más, tío. Espera a que el escenario se cargue. Ilusión óptica. Vale. Pues vamos a hacer... F3A. Madre mía. Hasta aquí es tocarle. Puede dar aquí... La noche. Hola, ilusión óptica. Bueno, vamos a esperar. Esperaremos a cámara rápida. Porque si no, esto va a ser un poco aburrido para vosotros. Suelto. Si ya lo es para mí. Imaginaos vosotros. Hola. No cargas. Madre mía. Pues sí que he hecho esto para quitarle tanto a encargar, por favor. Ahí ya se empiezan a encargar cosas allá abajo. Vale. Vamos a ver. Ajá. 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 Oh, qué potito. Una ilusión óptica. Claro. Qué bonito. Sí, sí, sí. Precioso. Venga, eh. Hasta luego. Hasta luego, ilusión. Ahí. Que muy currado y lo que quieras, pero que... Que no hace falta que tarde un mes en encargar esto. Set spawn. ¿Le he dado? Vale. Vale. Madre mía. Si todo esto deberíamos llevarlo encima, ya que no perdemos inventario, llevarlo encima. Porque por el mismo precio, por el mismo precio, mejor encima. Y si dejamos aquí esto, esto y esto, mejor que mejor. Vale. Vale. El 13. El baño. Vale. Abrimos aquí. ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios puta! ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! Vale, que nos tiremos... Básicamente lo que nos ha dicho es que nos tiremos a... Ahí. A los... ¿Cómo se llaman? A los... A las enredaderas esas y... A las webs. Sigue las calabazas. ¡Jolo! Toma, 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 toma. Si me las das en stacks... Te las quedas. Vale. Y sigan las calabazas. Vamos a poner esto y vamos a correr. A ver si no veo mañana. Like there's no tomorrow. ¿Qué hay por aquí? Vamos a investigar un poco, a cargar el mapa. Y ver qué pasa. Hay que seguir las calabazas. Vale. Este... Este hombre... Este hombre se ha quedado a gusto, ¿no? Lo de seguir las calabazas. Porque manda... Manda narices. Bueno, lo que sí que voy a hacer va a ser... Dejar esto... Por el siguiente episodio. Seguiremos por aquí. ¿Esto qué hace? ¿Qué me ha tirado? Ah, la misión en fin. ¡Jopeta! Me llevo de esto y dejo esto. No seamos tontos. Dejamos estas y nos llevamos las que molan. Vale, entonces. Nos tomamos... Healing... Esto... Y volvemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Ser felices. ¡Jopeta! ¡Jopeta! Gracias por ver el video.